¿Cuántos todavía tenemos gozo de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos estamos agradecidos por su bendita misericordia? ¿Cuántos decimos gracias Señor, gracias Señor? Porque aquí lo que se mueve es algo especial, es algo glorioso. Lo que se siente en este lugar, en este ambiente de los cristianos, es algo sobrenatural, es algo que corre, que fluye. Alabado sea su bendito nombre, aleluya. ¡Alabado sea el Señor! Dios me le bendiga una vez más a todos en general, amistades, hermanos, pueblo en general, alabado sea el Señor. Bendito Dios a los que los van a estar viendo a través de esa transmisión, amados hermanos, por el medio de esas redes. Creo que estamos llegando fuera también de esta frontera, a otros estados, por muchos lugares, amados hermanos, a través de ese aparato. Puestos en pie, vamos a estudiar la palabra del Señor. Busque allí conmigo el libro de Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Libro de Apocalipsis. Bendito Dios. Apocalipsis. Capítulo 2. Alabado sea el Señor. Apocalipsis, capítulo 2. Y su versículo 8. Amén. Bendito Dios, cuando lo encuentren, me confirman con un amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Dice. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el posterero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Gloria a Dios. Yo conozco tus obras. Gloria a Dios. Y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Ahí hay una entre comillas. Y la blasfemia. De los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Sino sinagoga de Satanás. No temas en nada. De lo que vas a padecer. He aquí al diablo. Echará a alguno de vosotros en la cárcel. Para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sed fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Te damos gracias. Te damos honra, Señor. Gracias por este momento que nos concede, Señor amado. Dios de los cielos. Muchas gracias, Señor. Dios mío. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra, Dios mío, amado. En tu nombre, Padre. Abriré mi boca, Señor eterno. Dios de los cielos. Habla conmigo, Señor amado. A la necesidad. Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre. Dios de los cielos. Solamente le ruego en esta hora, Señor. Dios mío. Que haga lo que tenga que hacer, Señor amado. Dios mío. Dios de los cielos. Solamente proclamamos tu gloria, Señor. Liberación en el cautivo, Dios mío. Sanidad en el enfermo, Señor. Que esta palabra, Dios mío, eterno. Dios de los cielos. Lleguen y penetren, Señor. Y a que tu palabra es vida, Dios mío, eterno. Tu palabra es vida y cortante, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío. Gracias. Gracias, soberano Dios. En el nombre de Jesús, toda la gloria es suya, Dios mío. Toda la gloria, Dios mío. Que le pertenece, no a nosotros los hombres. Es solamente suya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Bendito Dios, hemos cantado, hemos orado. Le hemos dado al Señor lo que traíamos en esta tarde. Gloria a Dios. Ahora el Señor nos va a acospejar a través de su palabra. Amén. Denle la mano al que está a su lado. Dígale, mantente firme hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Desde la conseguridad, no dudando. Mantente firme hasta el final, dígale. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Porque creo que cuando le da la mano y le ve la cara el hermano, como que no lo conviencen mucho. Alabado sea el Señor. Aunque la palmera esté siendo sacudida, usted ponga una sonrisa. Aunque la turbación sea grande, usted sonría. Dígale, sigamos firme hasta el final. Sigamos firme hasta el final. Porque esto pronto va a acabar. Alabado sea el Señor. Esto va a terminar tarde o temprano. Los problemas que verán en esta tierra. Quedarán ambulante aquí. Pero si usted está firme, usted volará de esta tierra. O bendito sea el Señor. Usted despegará. Porque el barco que usted ha tomado, no es un barco equivocado. Va por el camino recto. El Evangelio es el que lo va a trasladar. Hacia la patria. A la vida. Eferna alabado sea. El nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Viva el Rey. Aleluya. Bendito Dios. El hermoso Dios. Aleluya. Amados hermanos. Amado Dios. Vemos acá como Dios. Si podemos llamarlo de esta manera. Le inyecta fuerzas a la iglesia de Esmirna. Al parecer. Quizás pudiéramos decir. Dios no se fija. O Dios no tiene el control. O Dios pasa despercibido. Que no se fija acá la situación. Momento. Dios está en todo asunto de su pueblo. Él no se ha descuidado. Pero ni un segundo. Él no se duerme. Cualquier situación. Cualquier cosa. Que usted pase. Usted quizás cruzando. Alabado sea el Señor. Pero si usted está firme. Estas son las palabras que le dirá el Maestro. Mantente firme. Ser fiel hasta la muerte. Porque yo te daré. La corona de vida. Yo te voy a recompensar. Porque todo tiene una recompensa. Por lo que usted. Si se está manteniendo firme. Si se está guardando. Aunque sea sacudido. Aunque el viento esté recio. Pero te sigue. Como valiente. Como poderoso. Porque va uno. Quien lo llena de poderes. Alabado sea el Señor. Y le mandan este mensaje. A la iglesia de Esmirna. Gran diferencia. A las demás. Excepción de la filadelfia. Fueron las únicas dos. Que le inyectaron. Fortaleza. Amados hermanos. Y mire. Cuando usted está haciendo las cosas. Aunque el hombre no se rige. Pero aquí es lo importante. Que Dios. Este alegre. Este contento. Con su virilidad. Alabado. Aunque el hermano. No me dé. No me dé. No me honra. No me. Yo no quiero honra del hombre. Yo quiero que aquel me diga. Mantente así. Mantente firme. Alabado sea. En nombre del Señor. ¡Aleluya! 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 Amados hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y le dicen. ¡Gloria a Dios! Y le dice acá. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Amén. Estaba pasando dura situación la iglesia de Esmirna. Cierto. Aleluya. Estaba tribulada. Yo me imagino que esa iglesia se sentía. Amados hermanos. Que no iban a salir. No iban a salir a flote. Hablando en lo económico. Porque no era fuerte en lo económico. Pero la riqueza de una iglesia no está en la bolsa. No está en la riqueza material. La riqueza de un pueblo es que habite uno semejante al hijo del hombre. Es que sea rico espiritualmente y que se mueva la gloria. ¡Aleluya! 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 Esa joya es lo precioso de un pueblo. ¡Aleluya! No es que la iglesia haga ardes con el dinero. ¡Aleluya! Depende con templos de cuatro, de cinco, de seis niveles y que todo sea puro lujo. Pero si aquel que hizo los cielos y la tierra no está en ese lugar, de cada sirve tanto lujo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Puede ser un lugar sencillo, un lugar donde solamente adoramos a aquel. Pero cuando se reúne el pueblo de Dios, allí se convierte en casa de Dios. Y por estar al cielo, indeseable, el Dios todo poderoso y camina en medio de su pueblo, en medio de los dios poderos. ¡Aleluya! 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 Porque si hay algo, que como iglesia, no envidiamos absolutamente nada, al pueblo de Dios. Israel, porque es el otro pueblo, dirigido por Dios. ¡Aleluya! 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 Nada, nada, ni miríamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque ellos cuentan con el respaldo de Dios. Hoy por hoy es Israel y nunca lo han destruido. No es porque han surgido científicos buenos. No es porque han creado muchos armamentos bélicos, no. Es porque Dios los ha sostenido. Es porque hay una promesa. Alabado es porque le dijeron a Abraham. Yo bendeciré, quien te bendiga, maldeciré también, al que más te maldiga. Alabado sea el Señor, en tus siguientes serán benditas, todas las naciones de la tierra. Alabado sea, aunque el diablo quiera maldecir, no puede. Porque la boca lo dio, y ya lo bendijo. Alabado sea, así que por él. ¡Aleluya! 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 ¡Ay, poder en Jesús! Por eso es que la única, la única, la iglesia de Dios de Jesucristo, es la que puede, si lo voy a hablar de esta manera, se puede sentir orgulloso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque también siente la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! También siente, alabado. Quizás si yo los pudiésemos, los entendiésemos como un judío, él nos contaría muchas maravillas. ¡Aleluya! Pero tampoco nos quedaríamos callados. Porque también en la iglesia primitiva se derramó sobre los gentiles poderes. Alabado sea el Señor. ¡Poder de los poderes! Por eso dijo Pablo, el evangelio no es religión. ¡Es poder de Dios! ¡Es poder de Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Al poder de Jesús! ¡Gloria a Dios! y a mí no han descubierto a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que son sinagogas de Satanás estaban vigiendo estaban vigiendo haciéndose pasar por judíos se ha fijado estos últimos tiempos se está ahí amontonando se está amontonando gentiles iglesia del Señor pero diciendo amados hermanos siguiendo las costumbres que le dejaron al pueblo celebrando la Pascua todo lo que nos hubiera la iglesia hace para nosotros dijo Pablo ya la Pascua ya fue celebrada y a Cristo fue sacrificado por nosotros esta es la Pascua sin la vieja levadura esta es la Pascua y aún un cordero sin mancha y sin arruga limpiando todo pecado alabándose al nombre del Señor aleluya aleluya bendito Dios yo conozco tu promesa yo la conozco y le escribo entre comillas aleluya pero tú eres rico y le dice le da las instrucciones porque Dios conoce el pasado el presente y el futuro alabándose al Señor y aquí vas a tener tribulación y le dice lo vas a tener por 10 días vas a ser probado pero no te preocupes solo le pide una cosa ser fiel mantente fiel hasta la muerte y yo te voy a recompensar si tú me ser fiel yo te voy a recompensar no te preocupes no vas a sufrir el año de la segunda muerte porque yo soy la resurrección y la vida alabándose al Señor vas a tener tribulación por los próximos días porque cuando alguien quiere bajar a mi estar en su quizás pasarás un lapso de tiempo tranquilo que no te está pasando nada pero luego el enemigo alborotará los problemas en tu vida él va a buscar la manera como desequilibrarlo como sacarlo como matarlo esa es la misión de él y alienta cuando él se le pone para el frente para echárselo al cristiano a la iglesia y arrasarle y pasarle ahora que ya se está pasando porque a él lo que le interesa es matar a una iglesia viva porque una iglesia viva es de estómago para él cuando una iglesia está viva en el Espíritu cuando una iglesia se establece en cierto lugar en una ciudad y está viva en el Espíritu ese es un estómago un estómago para el enemigo un estómago para el satanista porque en ese lugar suceden cosas hay cosas maravillosas aquí desciende al amado sea el Señor el poder de los altos ahí desciende el poder del Santo de Israel ¡Aleluya! 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 Él observa alrededor ¡Aleluya! 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 como la actualidad que vivimos ¡Aleluya! hay miles de iglesias se abren miles de iglesias pero él siempre manda a su adversario a observar a observar cada culto cada culto ¡Aleluya! cada reunión él lo toma en cuenta ¡Aleluya! y si ahí hay juego ¡Aleluya! ese es un estorbo para él ¡Aleluya! si allá hay liberación ese es un estorbo para él ¡Aleluya! porque a él no le conviene que el borracho salga de la liberación del alcoholismo ¡Aleluya! no le conviene que la prostituta deje el camino a él no le conviene que el hombre se arrepienta porque será un estorbo para él ¡Aleluya! 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 esta iglesia estaba haciendo la diferencia ¡Aleluya! esta iglesia le están diciendo acá que Dios Jesús Jesucristo estaba satisfecho ¡Aleluya! estaba satisfecho porque cuando Dios está satisfecho con un pueblo con su iglesia con usted Dios le va a seguir echando la mano Dios le va a seguir echando la mano en toda su trayectoria en esta tierra porque está satisfecho con usted porque está contento con usted de lo que está haciendo y sabe lo que a él le agrada es cuando un hermano es cuando alguien rechaza todas las ofertas rechaza todo lo que a Dios le ofende al aire Dios se agrada por eso me agrada la escritura cuando dice el ángel dice capítulo 39 José fue la cárcel pero dice pero Jehová estaba con José alabado sea el Señor más abajo dice pero Jehová estaba con José porque decidió guardarse en todo tiempo para el Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya 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 poderoso vive el rey aleluya y eso y eso amado amado y eso desequilibra tanto tanto al mundo espiritual que no puede soportar una iglesia viva y un cristiano encendido el cristiano puede andar tambaleando porque van a venir momentos que van a tambalear va a venir momentos que se va a sentir derribada pero no destruida va a haber momentos que quizás la cruz va a decir pesa mucho esta cruz pero aquí lo importante es que esa gata no se vaya a parar aunque no hayan fuerza aunque en sus manos ya no hayan fuerza van a agarrar y empujar la espada a nada pero si hay entiridad no usted pero si hay firmeza no se preocupe que el que pone la fuerza en sus manos es el Dios todo poderoso alabado será el nombre del Señor porque las fuerzas las fuerzas humanas de nosotros se terminen a veces no hay fuerzas para continuar a veces ya no hay fuerzas ponga atención estoy hablando de fuerzas pero la llama tiene que estar encendida esa llama tiene que parar porque es la que lo va a cobrar lo va a aceptar con el ánimo de nuevo alabado sea el Señor usted me puede decir viera lo que estoy pasando si usted está quizá echa una fuerza porque la cruz déjeme decirle que va a incomodar en un momento se va a sentir pesada alabado sea el Señor usted verá aquella cosa no era grande aquel problema lo verá como un gigante que no decir esto no lo voy a pasar es que esto no es con la fuerza suya esto no es con la espada no es con el éxito aquí te excluye tener la mano de Dios él pondrá la mano en su fuerza alabado sea el nombre del Señor por eso es que David la escritura relata David miró a aquel gigante Goliath dijo a este muchacho le lo voy a devorar que se ativo como apaga lo voy a hacer pedazo porque venía con la balina con ansia con todo también los muchachos no tenían fuerzas de los físicos pero es que David si va a ver no es Pablo alabado sea el Señor y aquel que da la fuerza alabado sea el nombre del Señor por eso es que cuando Israel salen la gente no salen amados hermanos la escritura dice que salen con manos poderosas con manos fuertes de vida del Dios todo poderoso así fue que como faraón dobló el brazo bendito Dios y esta iglesia aquí de Esmirna estaba haciendo sacudir estaba siendo tribulada había situaciones difíciles yo me imagino que el ángel hablando del líder del pastor que estaba a cargo de esa congregación sentía que ya no podía ya ya sentía que iba a desmayar pero ahí estaba ahí estaba él sabía que bien algo iba a ser porque aquel que se está guardando para Dios y está pasando algún problema yo me imagino yo pienso que ha de pasar la situación similar a la de Joko Joko estaba acá atribulado que hasta los tres amigos le dieron respalda diciendo Joko confiesa tus pecados hasta cuando mira algo has hecho pero Joko decía no yo no he cometido nada Joko sabía aún hasta la esposa le dice sigue confiando en Dios mantienes todavía tu intimidad con tu Dios pero Joko me imagino que buscaba un lugar y comenzaba a decir es que Dios va a ser algo a la mano se va a ser seguro cuando el cristiano está atribulado sale una alabanza de su radio comienza a contar y estoy confiando Señor en ti en tu muerte Señor también en ti es que cristiano cuando toque la mano algo comienza a ser seguro y cuando el cristiano se ha quedado con el aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios cuando el cristiano no haya que hacer que se saca la palabra se siente como hablado como con un mujer y comienza a desatarse con aquella alabanza porque la vida también en alabanza hay poder en alabanza cuando comienza a derramar su ar cuando comienza a decir alabado ser Señor mi socorro viene de Dios quien hizo los cielos y la tierra y como de quien a los hijos de Coré porque te abates o alma mío porque te turba dentro de mí alabado ser Señor porque había uno que todavía tenía respuesta aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios ese es un iglesia fiel ese es un cristiano fiel Dios aquí lo que está diciendo por medio de su palabra se fiel se fiel hasta la muerte oiga al final que pan quien maestra hasta la muerte hasta la muerte porque este en el último suspiro Satanás estaré a estar allí buscando que usted brazeme contra Dios en el lecho de su cama allí cuando está en el dolor le va a susurrar y le va a decir a donde está tu Dios que le adoras a donde está tu Dios que nos va a hacer sacrificio que le adoras pero Dios está en silencio esperando ver cuál es tu respuesta Dios está en silencio dejando que aquí mire al berino Dios está en silencio pero cuando tu cara te rodilla y dice sigo confiando en él los cielos se ponen de fiesta hay fiesta de los cielos porque hay un fiesta que anda la boda y lo poderoso aleluya grande aleluya aleluya eso pasó con todo el diablo esperaba a qué hora y a qué momento iba a fallar a qué horas iba a blasfemar porque ese era el reto de satanás aleluya y le dijo a Dios quítale todo a veces no la fe en tu propia paciencia quítale todo pero no dependía de lo material que debía no dependía de lo material que debía él sabía él sabía que el polvo había sido tomado y el polvo regresaría pero su alma se rito volvería al altísimo para que no sea el nombre del Señor aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios aleluya y el diablo espera aleluya sacude por donde sea el cristiano o la iglesia aleluya pero él espera hasta el último momento cual es el último momento aleluya el suspiro del ser humano verdad poderoso Dios porque él espera y tiene quizás en sí mismo la confianza de oír una blasfemia de la boca de aquel que tanto bendijo el nombre del Señor hay poder en Jesús porque ahí en ese momento se pierde todo quizás una trayectoria de cinco de diez de quince de doce años en el evangelio hasta ahí si el cristiano tuerce la mano la lucha quedó en vano quedó absolutamente en vano por eso amados hermanos Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 le dijo allá en su versículo 6 el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he guardado la fe por lo cual me estará guardada la corona de justicia del Señor que me la dará a mí y no solo a mí también sino que a todos los que aman su venida hasta que ha llegado le dijo a Timoteo hasta aquí llegué en este cuerpo pero en este cuerpo queda aquí yo voy a recibir mi calardomo porque esto no te viene aquí alabadores mueres dijo el apóstol Pedro que nosotros solamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra que quiere decir con eso que nos trataría en esta tierra que la residencia solamente es temporaria permanente alabados sea la nombre del Señor aleluya gloria a Dios 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 porque está establecido que el hombre muere una vez pero está la segunda muerte que es la muerte y la condenación que Dios mismo se encargará de darle a aquel que todo aquel que no quiso recibir a Cristo pero el cristiano no va a sufrir daño de la segunda muerte porque si ese muere y la trompeta no ha sonado para que la iglesia sea arrebatada él estará en un lugar de reposo llamado el paraíso esperando el toque de la trompeta para resucitar descender de los cielos a quien que esté escondida todavía ese será transformado en una ofrenda es que carne y sangre no pueden que vaya de arriba vamos a recibir un cuerpo glorificado un cuerpo para la mano sea el Señor transformado para entrar en la patria celestial aleluya eso es lo que Dios viene buscando a mi iglesia fiel un cristiano fiel usted me podrá decir y eso le van a llover todos los días problemas de lo que sea de la friover de salud y de todas maneras a modo de que usted despeguerda y se deje de establecerse y blasfeme contra Dios una vez blasfemando una vez usted su llama su candelero apagado ahí lleva el fuego ahí no hay nada ahí Satanás dejará de perseguirlo y ni aún los problemas seguirán alabado sea el Señor aquí la ventaja que contamos nosotros que se seguimos con vida y vengan los problemas que vengo no temeremos porque tenemos dos rodillos tenemos para conectarnos con el Dios todo poderoso y ponerle todos nuestros asuntos en sus manos al poder y aquel que no es cristiano aleluya alabado rey de gloria aleluya a ambos al que no es cristiano al cristiano le viene un problema pero uno cuenta con gran apoyo ¿por qué apoyo? porque aparte del problema usted tiene la confianza que de un momento a otro verá la mano de Dios actual en su vida y aparte de eso aunque el dolor aunque la carne sienta pero su alma se está desventando en la presencia del Señor aunque la carne esté sufriendo pero el alma se está gozando en la presencia del Dios todo poderoso aleluya hay poderes de Dios poderoso Dios aleluya ser fiel hasta la muerte aleluya y aquel le dijo 10 días plazo 10 días tendrás tribulación solamente 10 días aleluya y en esos 10 días él tenía que ser fiel aleluya y si la muerte le iba a tocar en el lapso de esos 10 días tenía que ser fiel aleluya fiel que es fiel hermano poderoso Dios aleluya grande Dios no contaminarse con lo que a Dios no le agrave no va a premiar no va a apartarse en el pecado porque en esa tribulación van a venir los verdes ahí es donde Satanás va a aprovechar ahí a meterle el pecado en regalos o en lo que sea porque una vez entre y usted coma y saboree nos cae a nosotros lo de proverbio así nos cae que el puerco vuelve allá al seno y el animal el perro vuelve a recoger el gómito así nos cae a nosotros como cristianos eso es lo que él busca pero que Dios le repite en esta hora porque vamos a contar le pediremos la crianza al Señor para que él no se burle nuestra cara para que él no tenga nada es que acusarnos aleluya eso es lo que quiere usted que nos revolquemos en el pecado una vez revolcados en el pecado y en que podemos hacer puya con este micrófono todo el día ya volvecemos con Dios ya no al menos que se arrepiente y se apague ahí sí es otra condición porque también para el Dios que servimos hay restauración el Señor también restaura al caído alabándose al Señor él solamente pide que se aleje que se aparezca del pecado y vuelva al Señor y él es amplio a perdonar y en restaurar aleluya puesto se pie en esta hora hay poder en Jesús puesto se pie yo voy a invitar a mi hermano Víctor que tenemos un alabanza tenemos un par de minutos alabado sea el Señor puestos en pie se fiel hasta la muerte se fiel hasta la muerte el Dios que tú sirves el Dios que tú le sirves él lo dejará avergonzado la alabanza que entonábamos decía cuentan con Dios que hace maravillas que hace prodigios que dotó a su pueblo de poder si Moisés abrió el mar rojo no fue por su mano si Josué corozó el Jordana no fue por su mano era porque estos hombres contaban con la ayuda del Dios Todopoderoso si estos hombres se pararon firmes es porque tenían la guianza del Dios Eterno del Dios Poderoso usted también cuenta con esa ayuda no retroceda no vayas a retroceder no vayas a cometer el grave error de marchar hacia atrás no lo vayas a hacer yo quiero orar por alguien en esta tarde yo quiero orar por alguien solamente el altar está abierto si tú dices ya no tengo fuerza ya no tengo fuerza para seguir ya no tengo fuerza pasen el altar está abierto quiero orar por ti quiero orar por ti venga ahora amigo querido que estás en medio nuestro amigo hermano hola y muchacha amiga que estás en medio nuestro que este es la oportunidad que este es la oportunidad que el Señor te está llamando tus problemas no los vas a poder solucionar sola vamos pasa frente pasa frente vamos pasa frente derraman tu alma para no creer dile aquí entrego tu avanza dile aquí estoy tú me conoces tú sabes tú sabes que he perdido me he quedado sin fuerzas vamos regresionando vamos cierra tus ojos ahora cierra tus ojos cierra tus ojos siéntelo él te siente para fortalecerte el de Dios cuando entraste por esas puestas y fuerzas oh Dios mío yo en ti confío siento luz y sol que a pesar de que en mí alójale cierran tus ojos cierran tus ojos cierran tus ojos el de siente cuando tú lo invocas el de siente cuando tú invocas provoca tu milagro provoca que el te llene yo me levantaré de la palabra oh Dios mío abre este paso como en aquella mujer en la multitud yo vení confío siendo vos oís o yo venido por ti milagro en mi iglesia orando el de siente él es mi paz ha quebrado todas mis cadenas él es mi paz él es Él es mi Pad, Él es mi Pad, porque bravo tú has visto adentro. Él es mi Pad, Él es mi Pad, que yo toda mi ansiedad sobre Él te invitará de mí. Él es mi Pad. Él es mi Pad, que yo toda mi ansiedad sobre Él que yo toda mi ansiedad sobre Él que yo toda mi ansiedad sobre Él es mi Padre. 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 Él es mi Padre! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Ay, poder es tu nombre! ¡Ay, poder es tu nombre!